¡Vamos! 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 Pensamiento mío, vete a buscarla. ¡Vete a buscarla! Pensamiento mío, vete a buscarla. Si se niega a venir, se me está abriendo, quítale la paz Cuando un bártido en mis ciegas se lo pejan Un bártido en mis ciegas se lo pejan Porque yo no me quiera, me está abriendo y me está ganando Un bártido en mis ciegas se lo pejan